Vamos a estar con Cuarto de Mente de Medellín, primera vez en Bogotá, ¿cierto? Cisas, parce. Listo, entonces, a ustedes, gracias por acompañarnos aquí, nos alegra mucho que estén en el estudio. No, pero no se burlen del parce y el cisas, está bien. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, sin parce. Bueno, saludo, entonces, a Jairo. Jairo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Andrés, muy contento de estar aquí. Sí, bueno, y Carlos, Carlos, Carlos hace la batería, ¿no? Sí, señor. Power Trio, no, pero dígame, parceiro, algo así, no, sí, tampoco. Don, don. Don, 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 Andrés. Esa ronda estuvo, o sea, se subió el lazo. Sí, sí, empezamos como un poquito bajitos de ánimo, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Sí, no, ánimo, ánimo. Iniciamos con Antifaz, ¿qué quieren decir de esta canción? ¿Quién, quién, quién, quién se anima? Tiene su historia, Antifaz es la canción más antigua de Cuarto de Mente, solo de que fue la primera que salió, pero fue la que unió como la banda en su momento cuando apenas estaba en Párvulos, entonces nos trae un buen recuerdo, porque recién el año pasado pudimos lanzar un video como medio extraoficial y pudo ver como la luz del público después de haberla tocado tanto tiempo. Ya, ¿ustedes arrancan cuándo? En el 2016, yo estoy medio perdido con ustedes con el inicio. Mano, ustedes saben más de la banda que yo mismo, hermano, eso estoy viendo. Nosotros estábamos en diciembre batiendo una tilla, en el 2016 y dijimos, ve, ¿qué tal si hacemos una banda? Y ve, y sí, hagámosla. Y arrancamos a producir realmente el 2017. O sea, el 2017 ya arrancan con todo. Oiga, pero he visto muy buenas presentaciones de ustedes, porque uno diría, 2017 es una agrupación que tiene todo el kilometraje, no es que no lo tengan, pero es que la pandemia sí los tuvo que haber afectado mucho, ¿no? ¿Cómo fue sobrevivir a la pandemia? No sé, Jairo, si tú quieres animarte ahí. Sí, claro. Pues yo pienso que como para todo el mundo, nos tuvimos que adaptar y hacer lo que podíamos con lo que teníamos, ¿cierto? Entonces fue un espacio en el que cada uno también pudo trabajar canciones de forma independiente. También estuvimos conectados para grabar y compartir los materiales que íbamos desarrollando. También aprovechamos entonces para hacer como un video, o el video de Ser Feliz se dio cada uno grabando su parte de la casa. Entonces yo pienso que siempre también la labor artística está en eso. La limitación es irle sacando provecho y alcance. Pues obviamente fue algo que nos paró mucho en los toques. Carlos, por ejemplo, estaba muy recién entrado y teníamos todas las ganas de tocar bastante. Eso fue algo que nos frenó. Pero también supimos verle el lado B a la cosa y aprovecharla. ¿Dónde dejaste el bigote? Ese sí se quedó en Medellín. Tenía un bigote, pero a lo cerca. De caída en el bus y en el avión. A lo cerca, ¿cierto? En el avión. Ganaba votos ese bigote. Yo voto por el bigote. Ese bigote. De verdad, así está con eso por el bigote. Él puede volver, él puede volver. No, también fue exploración de la pandemia. Y así, explorando un día, me lo afeité mal y ahí se fue. La barba mía se fue detrás. Eso suele suceder, ¿no? Suele suceder. Sí, se quita unos cejas. Cerrando ciclos que ya. Ahí viene. Y sobre la discografía. Veo aquí teoría de las ventanas rotas, pero antes habían tenido también un EP o no? ¿O eso es lo primero? Nosotros en el 2018 tuvimos la oportunidad de estar tocando en el Festival Internacional de Altavoz en Medellín. Y para esa ocasión lanzamos en ese momento un EP que se llama Mundos. Tiene cuatro canciones. Aún las interpretamos. Inclusive, después de Mundos, vinieron varios sencillos. La dinámica ahora es ir lanzando diferentes canciones. Y llegamos como al culmen de Teoría de las Ventanas Rotas, que fue como nuestro primer resumen. Esta es la primera etapa. Este es nuestro primer vuelo en cuanto a canciones. Entonces, Teoría de las Ventanas Rotas es el conjunto de varios EPs y varios singles que salieron durante la época entre 2018 y 2020. Cupido no está. Es un EP anterior también. Y sabes qué? Me llamó mucho la atención los nombres. Los nombres están muy chéveres. La Teoría de las Ventanas Rotas. Este de Cupido no está. Y bueno, no sé. Me llamó mucho la atención esos nombres. Entonces, ¿cómo salen esos nombres en los álbumes? Jairo, que es el bautista que me colabora. Bueno, Cupido no está. Fue, digamos, como un ejercicio, un experimento de hacer varias versiones de una canción, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene como un subtítulo de cierta manera con lo que lo queríamos conectar. Y también como cosas relacionadas con la banda. Entonces, de ahí sale como el subtítulo de cada versión. Teoría de las Ventanas Rotas, pues, sale de una conversación que una vez está teniendo con mi hermano. Esto, la Teoría de las Ventanas Rotas, es como algo que se aplica a distintas áreas. Pero, lo estamos hablando sobre todo a veces como de cuando hay como una ventana rota, por ejemplo, en un edificio. Que eso se vuelve como, se puede llegar a ser como la degradación del edificio. Porque ya lo ven de otra manera. Entonces, estamos aplicando eso. Y también fue apareciendo, por ejemplo, Katy. Estaba viendo una serie donde también hablaban de esa parte. Entonces, como que se juntó todo en el momento. Y nos gustó como una forma de englobar lo que era en ese momento, lo que mencionaba Jonathan. Como ese resumen, ese cierre de una primera etapa de nosotros. Entonces, ahí lo quisimos como colocar. Ya que hacen un cierre de la etapa, eso significa que hay una evolución o un cambio. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta nueva faceta? Bueno, preciso. Estamos esperando, ahora que estamos en Bogotá, probar dos canciones nuevas. Que todavía están inéditas. No han salido. Ni se encuentran en ninguna parte más que nuestras mentes. Porque somos cuarto de mente. Y estamos en este momento terminando el mix y el máster de un nuevo, larga duración. Que probablemente tendrá una dinámica muy similar a Tierra de las Ventanas Rotas. En el cual iremos lanzando diferentes canciones sencillos y EPs. Hasta llegar a una etapa de tener el álbum completo, el segundo álbum. Ya lo vemos como un conjunto y como un proceso. No tanto como una recopilación, sino como un camino al que queremos llegar. Inclusive probablemente estamos hablando de que sea el nombre Otro Cuarto. Así como hablamos de las Ventanas Rotas y la carátula, su arte hace referencia a una ventana que es un símbolo. Entonces ahora queremos hablar como de una puerta que conduciría a otro cuarto, a otro espacio. El nombre de la banda va muy en relación a eso. Cuando estamos hablando de cuarto, es como el espacio que habitamos. Y ese espacio que habitamos es donde muchas veces estamos en la habitación pensando muchas cosas. Donde estamos creando, craneándonos las cosas. Y por eso Cuarto de Mente, pues de ahí viene como nuestro nombre. Y ahora le vamos a poner como a esta nueva producción, pues dentro de todos los nombres en esta lluvia y ideas que nos han surgido. De pronto va punteando lo de tener otro cuarto. Entonces Otro Cuarto sería el nuevo lanzamiento que estaríamos más o menos para mediados del próximo año. O sea, Otro Cuarto puede ser el nuevo EP. El que estamos esperando. El nuevo álbum. La larga duración. La larga duración. ¿Cuántas? 11. Son 11 cancioncitas nuevas. Claro. Exacto. También se vienen nombres interesantes de las canciones ahí. La próxima canción que vamos a tener ahí para nosotros es muy especial. Hoy la vamos a interpretar en Modelia, en Stone Rocks, que vamos al bar a darle como su primer vuelo. Pero esa canción tiene una versión que la fusionamos con algo de tango. ¿Jamás seré? Estamos hablando de esta. Una que vamos a tocar hoy que es de las nuevas. Ah, bueno. Cierto. De las nuevas, esa se va a llamar Antes que me hieras. Cierto. Y tiene como un tema ahí como el tango es como al que se le parte el alma. Siempre uno para escuchar tango tiene que tener como el corazón roto y como el alma partida. Y creo que ese sería el primer single de la nueva producción. Y recientemente, así como decías de Jamás seré, hace muy poco lanzamos un videoclip. Que ese videoclip es de una canción que habla como de dos cosas ambiguas. Puede ser un amor que sea falso, como en internet, que ahora uno no sabe quién es quién. O también puede, si uno le pone otro contexto a la letra, también puede ser un músico que está en la escena local y vive engañado de que de pronto hace las cosas bien cuando realmente nos falta mucho por aprender. Porque la música no es una finalidad, sino que es un camino, es un proceso de largo vuelo. Entonces, ese videoclip de Jamás seré resume muchas presentaciones que tuvimos en vivo durante el año 2020, 2021. Inclusive también tiene algunas de las escenas de 2018 en donde vemos que esa canción que la veníamos tocando en vivo durante largo tiempo, pues conecta con la gente. Entonces, esos momentos en donde la gente está más enardecida y donde más se conectó, logramos y lo resumimos en ese video que recién lanzamos. Entonces, ¿cómo un power trio puede hacer un tango? O sea, porque uno los tiene como banda de rock, 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 musicalmente, ¿qué van a hacer? Yo no sé, Carlito, si te quieres animar también ahí a hablar desde la batería, ¿eso tiene que ser un reto muy brutal o no? Es hermoso, lo que pasa es que la música es un jardín infinito. Entonces, uno tiene que tomar cualquier elemento y transformarlo y acoplarlo a lo que uno hace. Y yo pienso que eso es lo que uno tiene que hacer como músico, tiene que explorar y tiene que disfrutar. Y yo creo que todos metemos como los géneros y las cosas que nos gustan, por eso es que nos va tan bien, porque tenemos ese conocimiento y tenemos esa satisfacción de hacer las cosas, lo que vaya saliendo lo disfrutamos. Entonces, es un reto impresionante, pero la calidad y el trabajo final es hermoso. No, y quiero saberlo con todos ustedes para hacer un tango, porque desde la voz, el bajo, todo tiene que cambiar. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Quién se anima primero? Yo pienso que el asunto también es como el ejercicio de la grabación, de la producción, ¿cierto? En el estudio siempre nos ha dado muy para, o es lo que buscamos, como sacarnos lo que está más allá de la superficie, ¿cierto? Muchas veces uno tira para lo que ya sabe, al hacer sus canciones, le salen ciertas progresiones armónicas, cierta forma de hacer la melodía, y en el estudio, como digamos uno no está solo, sino que es el conjunto, entonces yo te nutro, tú me nutres, el productor limita, esas limitaciones hacen que se encuentren otras cosas, limita, me refiero como a buscar otros caminos, ¿cierto? Entonces yo pienso que un poquito es lo que ha pasado con este tango, era una canción que originalmente no nació como en una concepción de tango, pero fue tomando un color al cual se acoplaba mucho como con, sí, como con ese aire de tango, un poquito que bohemia, un poquito melancólico, como lo que a veces dicen del blues, pues que para tocar blues hay que tener pues como una pena, entonces le sentía como ese sabor a tango, y buscamos como reforzárselo con el bandoneón, entonces también con músicos locales, primero con músicos internacionales, porque estábamos buscando pues como quien... El aire tanguero argentino. Quien le diera el aire, entonces el bandoneón fue ahí pues como el que le refuerza eso, ¿cierto? Entonces no es un tango puro, pero es un tango en estética de cierta manera, ¿cierto? Y ahí yo también voy a meter una cucharada, hasta hace poco era mostrío, pero ya somos cuarteto, entonces aquí a Bogotá nos acompaña segundo guitarrista, él está en este momento en Celina donde acabamos de dar un concierto de formato acústico, terminamos allá de cantar y nos vinimos para acá a compartir con ustedes en la UD, y él quedó pues como con los instrumentos y la parte técnica, y hacer estas propuestas estéticas sí conlleva replantearse formatos, conlleva una cople diferente, inclusive en el altavoz del 2021 en escena estuvimos cinco personas, entonces también es un trabajo que es colaborativo y que pues así como la mente es amplia, también esta agrupación está haciendo ciertos tipos de colaboraciones y de pensando en cómo integrarse con otros ámbitos artísticos y con otro tipo de influencias también. Fuga de capital se llama la gira, y este nombre también me llamó mucho la atención, porque pues a veces tenemos fugas de capital, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo soy... Si usted necesita un nombre o para algún proyecto, alguna cosa, por favor llámenos, que le tenemos el nombre, si nos quiere seguir, www.losdemente.com, así se llama la página, todo tiene su... Le echamos cabeza como a casi todo, fuga de capital de pronto, primero por ser acá la capital de fugarse, mucha gente piensa en la capital como el núcleo del país, ¿cierto? Así mismo como el núcleo es la mente del ser humano, entonces también lo atamos como a nuestra primera visita a la capital, a que las cosas aquí es donde de pronto llegan a activarse y a tener una relevancia nacional, estamos pues... Creo que esta va a ser la primera de muchas visitas, queremos venir aquí a la capital a poder llegar a mayor audiencia, a poder llegar también a visitar otras regiones del país, y creo que uno de los primeros pasos que hay que venir es aquí a cuidar esto. Pero uno también siente que es un juego divertido, ¿no? Claro, que es lo que ustedes quieren, porque digamos, yo cuando comienzo a hablar de teoría de las ventanas rotas, fue por el alcalde Peñalosa, todo el tiempo era él con ese cuento, que a mí me parecía algo como muy interesante, pero eso significó, fue quitar grafitis, pintar muy bien, los barrios pobres también ponerles colorido y mil cosas, entonces no lo hacen ustedes desde la parte política, ¿no? O hay algo de política también en sus canciones. Bueno, ahí también soy yo quien debo tomar la vocería, en que hasta el momento varias de las canciones yo he sido el letrista. Hay algunas canciones que tienen un contenido, más allá de señalar a alguna persona, o de señalar a alguna posición, las dejamos como en un panorama abierto, en que cada persona según su opinión, pues tome su propia decisión de qué interpretación darle a la canción. Precisamente tenemos uno de los EP, se llama Juntos en Macondo, ahí hay dos canciones, la que se llama El gusano, ocho mil elefantes, de pronto se acuerdan de un proceso ocho mil, y ahí habla de ciertas figuras animalescas que precisamente hacen referencia a una situación que vivimos en Colombia y creo que no es de un político, o no es de un partido, o no es de un bando, es de que son ciclos que sufre el país repetidamente. Asimismo hay otra canción en ese mismo EP, Juntos en Macondo, parecemos un pueblo del olvido, un pueblo soñado, de cien años de soledad, hay otra que se llama Todos Somos, Todos Somos también tiene un gran, una convocatoria a manifestarse, pero no a manifestarse solamente, desde causar, de pronto, extravíos en la vía pública, sino también desde lo que uno hace, ¿cierto?, poder uno aportarle al país y dejarle claro a los gobernantes o a la persona que en su turno esté políticamente, pues que este pueblo es quien lo puso allá y si piensa que nos va a robar, en algún momento le va a tocar pagar. Entonces, no menciono nombres ni tampoco expreso abiertamente posturas políticas, solo es, yo creo que si uno hace que la gente reflexione acerca de cualquier punto de vista que tenga, esa reflexión es un ejercicio que le permitiría a cualquier país o a cualquier comunidad avanzar. Bueno, estamos con Cuarto de Mente, yo ingresé a la página de ustedes, a su web, y me pareció ver un concierto, creo que con reencarnación, una agrupación de metal y es que uno siente que Medellín musicalmente es que siempre ha estado muchos pasos adelante, pero en todo y ahora con la fuerza del reggaetón también hemos escuchado aquí de voz, creo que fue de Pala, que nos decía a nivel de estudios, eso también ha hecho progresar muchísimo. Cuéntenos un poquito nosotros, que estamos acá en Bogotá, que no sabemos mucho de lo que ocurre en Medellín, cómo es la escena en Medellín, porque uno siente que el metal siempre ha sido fuerte, el punk también, cuando hablamos de rap, una locura, y ustedes con el proyecto que tienen, cómo se mueve eso en Medellín, los estudios, todo se está moviendo, las presentaciones que veo en Jamás Seré, son monstruosas, una belleza. Bueno, sí, yo pienso que Medellín siempre se enorgullecía mucho de ser como ciudad rockera, ¿cierto? Sí, Y lo que mencionabas, como un trasfondo punk, muy traído pues de los 80, el metal siempre muy presente y de mucha convocatoria, y eso. soy grosero contigo Jairo, pero para nosotros, para el país, Rodrigo D fue una, fue como una iniciación para todos en la música increíble, entonces ahí hay un respeto, un cariño, increíble, yo creo que Radioactiva tenía un programa que lo hacía Vol Metal, que era la cortina de hierro, si no me equivoco, y era también desde Medellín, sigue, qué pena interrumpirte. Tranquilo, no, eso, entonces hay muchas bandas de mucha trayectoria, pues, qué sé yo, ir en el punk en este momento, entonces, eso, siempre yo pienso que Medellín ha habido una movida que hace que eso acumulado, pues, para que haya personas y lugares donde se pueda hacer muy buena música, por ejemplo, Jonathan es muy amigo de José Pablo, que es un gran productor, que trabaja con Juanes, trabajando con Juanes, ahora hay muchos estudios con, ¿cómo llamarle Volcán? Brona, Brona, bueno, por ejemplo, en Medellín, temas como de que muchas bandas, como Estados Alterados están acá, está un crack que en su momento tuvo una sede muy propia aquí, pues, hacen que haya tenido una relevancia muy importante en la dinámica de Medellín, pero actualmente creo que ahí es una transformación y como acabaste de decir, hay una diversificación, ¿cierto? Pues, a nivel de producción, en Medellín se encuentra, es como la segunda capital del reggaetón después de Puerto Rico, y se hacen videos, igual la producción del reggaetón no requiere grandes estudios, pero tienen como el son, ¿cierto? Como de que, uy, Medellín logró, de que inclusive hasta gente de Puerto Rico viniera como a coger el sabor del beat de Medellín, eso va por una onda, hay otras ondas, por ejemplo, ahora está rock como alternativo e indie, que aquí en Bogotá, pues, hay como un circuito entre, por ejemplo, Margarita Siempre Viva, Nicolás y los formadores, que van, vienen, creo que hoy también está una banda que se llama Ipsum, que es también de Medellín, hoy haciendo este tipo de cosas, post-punk, entonces, creo que, a veces pasa lo siguiente, que nadie es profeta en su tierra, nos llegan a nosotros en Medellín, por ejemplo, muchas bandas de acá, reciente estuvimos en un concierto de Robles, Pateado, que estuvo por allá, y, y Hola Bill también ha estado presente, y, y de Medellín, entonces, nos venimos para acá, y, y como que ese circuito se viene fortaleciendo bastante, hoy encontradas en Medellín, todo tipo, yo creo que Medellín y Bogotá hoy están activados en, creo que la pandemia no solo activó la economía, sino en que a nosotros los artistas que tanto tiempo estuvimos ahí, como en un cese del camino, nos, nos voló como de que, bueno, vamos a hacerla y apostársela a toda, y tirársela a todos estos proyectos, entonces, creo que va muy en línea con eso que vos decías. Fuga de capital, nos toca hablar entonces, nos centramos en los conciertos, ya que ya, ya comenzaron como ustedes lo decían, ¿dónde los vamos a ver? ¿Dónde van a estar tocando? Ahoritica, perdón, voy a pastelear. Sí, sí, no, les toca porque las direcciones tampoco creo que es la cierta. Nuestra primera vez aquí en Bogotá, A mí me sorprende algo con el video de Jamás Cere, Pablo les dijo, ve que elegantes, pero es que en vivo les veo unas pintas brutales, unas buenas pintas, como dice, los vamos a recordar por siempre, ¿vamos a tener algo de eso en Bogotá también? Buena pinta. Nos trajimos todo, inclusive, que los que hayan visto el video digan, ay, ese es el del video, tal, así nos vinimos. Segundo 20. Aquí estoy viendo el cartel, hoy, hoy estamos en la sede gourmet de Stone Rock, que es en la calle 24C, 7559, ahorita, después de aquí, de esta entrevista, vamos a ir a rematar allá. Todos estos tres días, mañana viernes, sábado, vamos a estar en el hostal de Celina, en la Candelaria, ahí en el centro, con un formato acústico, en el lobby del hostal como tal, entonces, ahí más soft, más íntimo, más, por si quieren ir allá, también está, allá es entrada libre, hay un buen café, hay un espacio muy atractivo visualmente. mañana, viernes, vamos para la sede de Plaza, también de Stone Rock, esa queda en la calle 6 Sur, número 71 de 36, y vamos a estar por últimas el sábado, 2 de julio, en la sede de Modelia, esa es en la carrera 80A, número 24C, 32, todo arranca en las puertas, a las 9 de la noche. Pero duro el viajecito, ¿no? Duro todo el tiempo. Y el domingo, sé que por allá hay un bar que recién hablo, inclusive está en la preapertura, no sé bien, también lo tengo que pastelear, no lo tengo aquí tan a la mano, pero nos resultó relámpago, así que no lo teníamos en erradar, cerca del Campín, creo que es llamada Maloca. Cerca de Maloca. Ya, ¿cómo es? Ya, búsquelo con tiempo, ahí no se afane. Bueno, Carlos, la pinta para hoy, ¿cuál va a ser? Hoy más tranquilo, ¿cierto? Sí, estamos mirando el entorno, pero no, la idea es que, yo soy más tranquilito, el de la pintadura aquí es... ¿Jonathan? Es Jonathan, Yo trato siempre pues como de, como yo soy el baterista, el que casi no se ve, entonces, pues, no mostremos muchas cosas. Sí, hoy va a estar tranquilita la pinta, de pronto mañana sí tenemos alguna sorpresa. Vamos a ver con qué nos sorprende Carlos Arango, el nuevo integrante, que él también es de... Histrónico. Él también tiene su sorpresa. Él tiene su trasfondo de teatro, entonces saca... Ah, entonces, mientras busque la dirección, hablemos un poco... Ah, no, la dirección. Estamos, Mantra, Club, Rock. Eso es en la avenida 53, número 27 a 48. Me dicen que en cerca del Estadio El Campín. Sí, sí, en cerca. ¿No repite la dirección? ¿Qué pena molestarle tanto? Calle 53. Avenida, calle 53, número 27 a 48. Uy, Paula, tenemos que ir allá entonces. nos queda cerca. Cerca de acá. ¿Ese cuándo va a ser? Ese domingo, como tenemos puente, entonces... Oh, bien. Están de apertura ya. Entonces... Quedaron de Ita más. Ah, qué felices. Jamás seré. Sé que ya hablaron un poquito de la canción. Hablaron un poco de esas relaciones que nacen en las redes que uno no sabe con quién está hablando, ¿no? Igual ayer estábamos hablando que uno se ilusiona con un like. Cuéntenos un poquito de la canción y también de la producción porque me encanta de verdad las pintas, la cantidad de conciertos, unas cosas abrumadoras, fantásticas. Háblenos un poquito de Jamás seré, por favor. ¿Quién se anima? La canción no es tan mal. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo desde que le oí esta canción a John, me acuerdo de pronto la primera vez. Eso. Esta es la primera vez de Jairo. Entonces, de las que yo, pero la preferida hasta ahora porque se viene en unos... Con las que se viene ya a causa de eso. Mentira, me acuerdo la primera vez, la primera vez que sonó en vivo fue Jonathan Solo. Estábamos en el Jordán, en un sitio en Medellín como de mucha historia, una casa vieja. La primera casa de Medellín. Exacto, ¿cierto? Y allá la tocó Jonathan Acoustico, yo. Está... Le vamos a sacar jugo, ¿cierto? Entonces, ha sido una canción que en todo ese tiempo hemos disfrutado mucho y yo pienso que se ve en vivo. Por ejemplo, recuerdo uno de los videos que está en el video es tocando en unas carpas del Festival Altavoz, como unas carpas alternas. ¿cierto? Era como... Sí, entre los shows principales estaba eso y fue muy... Que... Intenso, apasionante porque era muy de frente a la gente, la gente como muy cercana a ir tocando. Entonces, sí, siempre es como una canción que nos saca mucha energía y pienso que también en el público hay un buen disfrute de esa parte. ¿Qué más que agregar para ella? Hay otra cosa que me parece curiosa. La gente llega y me pregunta a los otros músicos, ¿Vos cómo haces para que la gente se sepa las canciones? Y no es que se las sepan, sino de que como el coro es como tan repetitivo y a la misma vez como tan fácil de digerir que la gente en ese mismo momento empieza a cantar la canción y en ese mismo momento se... Y me ha dejado sorprendido porque, por ejemplo, ha habido momentos que hasta me llegaba a conectar con el público que bajo hasta donde el público en Medellín pues que han... Ha habido la forma de tener una gran convocatoria y la gente en esa canción no se... Creo que... Primero es que nosotros nos la gozamos. Entonces, como dicen por ahí, el payaso le tiene que creer primero a la maroma para que le salga. Entonces, nosotros como es de nuestras preferidas la hemos soltado con mucha energía. Casi siempre es una de las que rematan los conciertos. Tratamos como de que vaya... Como de que esa sea la última bofetada que le demos al concierto. Y entonces, la gente con sus videos, la gente con su... Ahí tomamos varios pedazos, por ejemplo, de la organización de altavoz que hizo el registro de la canción. atamos varios videos como para que la gente y que en algún momento pudieran decir ¡Uy, yo estuve ahí! Yo estuve en ese, estuve en aquel. Entonces, también por eso nos parece como bacán. No, acá estamos viendo el video, encantados. Señores, les agradecemos mucho que estén acá en Bogotá, que estén en vivo y que estén tocando tanto porque como lo dice Carlos, a Camellar vinieron, Carlos, Jairo, Jonathan, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes por esta invitación y este espacio. Lo vamos a disfrutar mucho, muchas gracias. Cuarto de Mente, la canción es Jamás Seré, así como la que queremos programar ahora para que ustedes lo escuchen y nos acompañen en los conciertos. Así que, con ustedes, Cuarto de Mente.